Continúa el tiempo inestable en Galicia... ...dejando un miércoles gris y precipitaciones... ...en las cuatro provincias. En el área atlántica la jornada comienza... ...con cielos cubiertos y lluvias débiles... ...más probables durante las primeras horas. En este área las temperaturas apenas experimentarán cambios... ...repitiendo máximas entre los 13 y los 16 grados. Temperaturas algo más frescas tenemos en Amariña Lucense... ...donde la mañana viene marcada por nubes de estancamiento... ...y lluvias de poca intensidad. Hacia el interior tenemos un ligero descenso de las mínimas... ...que dejan una noche más fresca... ...mientras que las máximas se mantienen. Tenemos también cielos grises y precipitaciones intermitentes... ...que en Pedrafita pueden caer en forma de nieve... ...durante la primera mitad del día. Hacia la tarde el tiempo mejorará ligeramente... ...en las provincias occidentales. A partir del mediodía no se esperan lluvias... ...ni en Acoruña ni en Pontevedra. Aunque la nubosidad seguirá siendo abundante... ...podrían abrirse algunos claros de manera ocasional. En las provincias orientales sin embargo... ...la segunda mitad del día se prevé muy similar a la mañana... ...seguirá lloviendo aunque de manera intermitente. En cuanto a los vientos van a predominar los de componente este. En Pontevedra, Aurense y el interior de Lugo... ...soplan bastante flojos... ...mientras que en la costa coruñesa son moderados. En la zona de Amariña Lúcense tenemos viento fuerte. Este miércoles el viento sopla de dirección este en toda la costa. Es flojo en las Rías Baixas donde deja marejadilla... ...combinada con mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros. En el resto del litoral ese mar de fondo viene del norte... ...con olas hasta los 2 metros y medio. La visibilidad es regular salvo en la costa de Amorte donde es buena. En esta zona tenemos marejada y viento moderado. De Malpica a Ribadeo el viento sopla fuerte... ...pudiendo alcanzar la fuerza 7 entre Ortegal y Bares... ...donde se ha decretado la alerta amarilla. Tenemos fuerte marejada en el área del Ártabro... ...que sube a mar gruesa en el área del Cantábrico. La jornada se presenta bastante nubosa en la península ibérica. Además tenemos lluvias en el Tercio Norte... ...y puntos de la costa andaluza y valenciana. Repetimos nieblas en el interior... ...especialmente intensas en Navarra, Aragón y La Mancha... ...donde está activada la alerta amarilla. Y así viene el día en otros puntos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!